Uno a uno fueron presentados ante los medios los capturados, primero los detenidos en el operativo Auzoles. Se trata de un total de 22 apresados por tráfico ilícito de personas. La agrupación era liderada por el exalcalde de San Francisco Menéndez, Aguachapán, José Narciso Ramírez. Durante el periodo que él actuó como alcalde de San Francisco Menéndez, al mismo tiempo, logró fortalecer la estructura de tráfico de personas y agrupaciones ilícitas. Esta persona ya tenía establecida una red que incluía a Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán como sus principales lugartenientes y vínculos con otras redes criminales que se dedicaban también al tráfico ilegal de personas. Por otra parte, en el segundo operativo se logró la captura de sujetos vinculados al feminicidio de una madre y el homicidio imperfecto de su bebé de tres meses de edad, hechos ocurridos en noviembre del 2020, a lo que se le ha denominado caso Violeta. Es una decisión histórica, valiente, sin doble cara, como lo tuvieron los gobiernos anteriores, que a pesar de que iban a firmar convenciones en contra de la corrupción, no tuvieron nunca el valor de tomar el toro por los cuernos y reformar las leyes para poder perseguir a estos corruptos. Pero la lucha por derrotar la impunidad no solo es contra los corruptos, es también sobre todos aquellos criminales, delincuentes que están acechando a nuestras comunidades. Autoridades reiteraron su compromiso con la población. Pues decirles que estamos comprometidos a seguir dando el mayor esfuerzo en resolver estos casos emblemáticos que de alguna manera atañen o enlutan a muchas familias. Se ha hecho una investigación seria, responsable, bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República, lo cual veníamos dándole seguimiento desde el año 2018 y dando como resultado este día en horas de la mañana con alrededor de 23 capturas y tres principales cabecillas que han sido capturados. Cindy Medina, TVM, El Salvador.